purpose.bueno.com mira este ahi, ah. ha agamado ti. pate bolan marico me vas a dispararlo ay chamo yo pensaba que era un enemigo weon jajaja marico yo pensaba que era un buen inbejero weon que obra tada marico yo pensaba que todavia era un enemigo weon que obra toda la seguridad tu fuiste que lo mataste yo por lo menos lo di esa muerte dijo el electro no lo tiene ahora maneja o hay que dar vuelta marico hay que buscar a la gente nada por ahí nada chamo baja a 100 metros vamos a ver si si se dispara algún gatillo y aparece ajá, párate aquí párate, párate contacto, contacto aquí no te muevas no te muevas, déjalo ahí ¿qué hay? casi al este sale por la radio no se escucha nada el enemigo están para el este la casa de dos plantas allá en el techo dos que se queden aquí busquen contacto visual desde aquí de aquí están para allá si no, bueno, se acercan ustedes se mueven, ustedes ven los otros que se vengan total oh por aquí arriba marico trata de ver si consigues posición de tiro ahí por aquí total a ver si consigues tiro allá fuego fuego, fuego, fuego cayeron había más no había más nadie por el momento no tu izquierda allá al final como uno doscientos metros lo veo por la thermal pero no tengo buen tiro aquí no, negativo, no es el comandante son soldados normal donde conectas tu bola donde les pedí hace media hora que se reagruparan y no me pararon bola este o vete con ellos y y lidera ese equipo lleguen por la por el lado izquierdo de esta calle y busquen posición de tiro pero cercano pues segura fíjense que allá tienen un edificio grande no sé si se pueden montar ahí o se pueden meter en una de esas casas y vistiarlo y yo me voy ahí con con Todal por la derecha enemigo cayó está disparando allá enfrente lo veo Todal tírate al piso y lo visualiza justo a las 12 Todal ok en el techo en el techo oíste Todal le veo el coco déjame decirle disparo cuando te diga le metes oíste Todal ok fuego fuego viene aquí vigile de izquierda de izquierda peruca a la izquierda guarde tu Todal vigila a la izquierda no se le pegue cayó cayó lo batiste vigila que no haya más cuidado a la izquierda vigila a la izquierda vigila a la izquierda ves algo más Todal movimiento viento cuidado a todas están disparando negativo tengo contacto al frente tengo contacto al frente toda la mosca fíjate en la parte de abajo de la casa donde estaba el tipo que mataste ahorita muchachos tienen enemigos a la derecha oyeron detrás de la casa amarilla que tienen en frente corte cura ese cura ese está disparando cura la espalda Todal vente Todal en camino que esta arriba en un piso en un piso nadie 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 metale coño pero tiene una capucha será un tipo no creo que sea el tipo ese no 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 metale metale dispara dispara vente vente cuida nada pero ustedes no están pendientes de izquierda electro por el otro lado púreme está cruzando por detrás de la casa púreme 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 pasaron dos cayó 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 uno coño le tiré fue una chenlai puta mierda que tipo se encuentra y tiene una 6 en frente Todal que Todal enfrenta Hay otro, hay otro Hay otro Marico, que pedo con este lag, chamo Quédate aquí y cubre todo, yo me llego a la pared Y cuando yo llegue te vas tú, oíste Entra a esta casa, entra a esta casa, está aquí Pero aquí ya no hay nadie, marico, están espallados Atrás, atrás, atrás No, de 20 chicos, vámonos, vámonos a 20 Contacto aquí al frente ¿Dónde crees que te va? Ahí chico Tira granada para esa mierda, para allá adentro, para allá arriba Y para arriba, para arriba, para allá A las 11, para la segunda planta Dale a derecha tú, derecha tú El comandante está aquí El comandante está aquí Mosca, mosca, mosca Mosca, en la casa está el comandante, marico ¿Aquí? Sí, sí Mosca, mosca, estás de frente Nadie Estaba ahí, huevón, se salió Estaba aquí, huevón Pistolita, viste, pistolita Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Están mirando, están mirando para para ahí Se salió, huevón, que vivo Jodas Se salió, se salió Coño Mató todas Mató todas Por aquí, por aquí Bueno, hemos podido ir Y la pared está sellada De pana, huevón Ahí está Estás esperando No, no, no Me quedé uno, no puedo hacer nada Marico, ya el tipo se murió, huevón Coño Me suena ¿No puedo hacer nada? Me quedé un buqueado Espérate, me va a tener un tiro Deja, deja, deja Deja ¿Esto sale para curarte? No, no, no ¿También va a estar? ¿También va a estar? Chamo, qué cagada con estos buff Grande pica que estaba creando todo ¿También? Gracias.